Bueno, dice, supongamos que tenemos una compañía de discos y queremos hacer un programa que almacene en un array los datos de hasta 200 discos código, autor, título, año, número de canciones de crear una estructura de datos que nos permita almacenar la información descrita los tipos de datos de C++ son atómicos, lo tienen entero, el float el string, que ya es una red de caracteres, pero bueno, se usa como si fuera un dato atómico el booleano, entonces tú puedes estructurar todos esos datos en un tipo de datos nuevos, que tiene varios dentro, es como una ficha o una tabla de una base de datos, nombre, apellido, bla, 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 bla en este caso disco, entonces, para eso se declara un tipo de datos nuevo que es una estructura, ¿vale? y una estructura tiene un nombre que la vamos a llamar si es de disco, pues la vamos a llamar tdisco por tipo disco, ¿vale? y dentro va a tener varios campos y luego una tabla tiene varios campos tiene una tabla para rellenarla y tiene varios campos varias columnas que aquí son código va a ser un entero autor va a ser un string eeeh, include string, ¿no? vaya a usar una cadena de carácteres un tipo de datos string string no autor string título in ano y número de canciones entonces lo que acabo de hacer es declarar una estructura de datos que es una plantilla ya estamos un tipo de datos, una plantilla para crear variables de ese tipo de datos ¿vale? esto ha dado Platón Platón está en la idea la idea de caballo como tiene que ser un caballo por tipo de datos como la idea y tú luego creas caballo según ese modelo que tenía Platón de la idea de caballo caballo tiene que tener estas características pues nosotros hemos definido en nuestro mundo la idea de disco la idea de disco ¿vale? y ahora vamos a crear a partir de esa idea un disco de verdad una variable de ese tipo vamos a hacerlo primero en el programa principal y luego ya haremos una función que era los datos se pone el tipo de datos que he creado y el nombre de la variable ¿vale? igual cuando pongo int n estoy diciendo que n es de tipo entero hay que declarar una variable que se llama disco que es del tipo tdisco ¿cómo asigno valores a la variable? disco. el código 1 disco. código igual a 1 disco.autor pepito disco.titulo amor amor no entenderé nunca porque todas las canciones tienen que ser de amor pero bueno habiendo tantos temas como por ejemplo no hay canciones sobre la vida de la nutria que es un tema muy interesante aquí tiene que ser de la mod de no sé qué en fin no es que no disco.ano vamos a poner que lo hizo en el año 1915 punto número canciones igual a cinco canciones eso es declarar una variable de un tipo de una estructura que he creado y asignarle datos ¿vale? y luego para imprimirla no tengo que hacer nada especial simplemente acceder a los datos que hay dentro el autor del disco es y accedo a disco.autor esto no tiene nada ¿vale? hay que crear una estructura y sacar los datos de ella ¿vale? ¿para qué me sirve? para agrupar la información tuvimos gente que tuviera que estar ¿cómo? una variable para cada cosa ¿no? aquí entiendo que es un disco y entiendo que tiene un dato que se llama código está aquí bien ¿no? es fácil así y no ¿vale? Gracias.